Los saluda el Mafia con un nuevo video, en esta ocasión es un pequeño review, un pequeño repaso por encima de lo que vendría a ser el nuevo juego que está próximo a llegar en iOS, el cual es Ballet Force. Viene siendo un nuevo juego shooter que la verdad se ve que pinta bastante pero bastante bien, yo ya le estuve echando un ojo por ahí, estuvieron contándome algunas que otras cosas varios amigos míos que ya lo tienen y en base a su experiencia aquí les traigo mi pequeño review. La verdad es que esta es una buena promesa que tiene esta nueva compañía que está desarrollando este tipo de juegos, la verdad es que este juego tiene muchísimo pero muchísimo potencial para competir contra los grandes juegos de shooter que hay actualmente en estas plataformas, tanto en Android como en iOS, ya que se presume que probablemente también en algún futuro vaya a llegar a Android y se presume que en ambas plataformas podría ser que llegara a ser de paga. Ballet Force hasta el momento cuenta con solamente dos modos de juego y digo hasta el momento porque estas imágenes que te estoy mostrando ahora mismo son de una beta, de la beta que lanzó hace poco el desarrollador por Twitter, beta que solamente estuvo vigente durante un día ya que después fue removida y no se sabe hasta cuando se vaya a publicar de nuevo. Sin embargo, estos dos modos de juego que hasta el momento cuenta el juego, uno es batalla y el otro es duelo por equipos, la verdad es que son bastante sencillos y eran modos de juego que no podían faltar. Sin embargo, también se presume por ahí que tal vez vayan a agregar nuevos modos de juego, como podría ser tal vez captura la bandera o tal vez captura la zona, control de zona, ¿verdad? Entonces nos quedamos con que hay dos modos de juego, batalla y duelo por equipos, variedad si hay en cuanto a mapas en Ballet Force, debido a que contamos con 6 mapas diferentes y no todos los shooters cuentan con tanta variedad en cuanto a mapas. Sin embargo, este juego promete bastante y la verdad es que deja un buen sabor de boca con los mapas que nos ofrece, como por ejemplo el mapa de bosque. La verdad es que este es un mapa bastante amplio, es el mapa yo creo que más grande a mi parecer, al menos hasta donde yo he podido ver. Obviamente es un mapa abierto como tú puedes ver y lo que más aquí sirve, lo que más se utiliza son los combates a larga distancia, por lo cual tal vez sería una buena opción utilizar un buen sniper. Todo lo contrario a bosque, también tenemos oficina, que es un mapa que la verdad pinta bastante bien y obviamente este mapa es cerrado, como puedes ver en las imágenes que te estoy dejando de fondo. El mapa es cerrado y es bastante pequeño, por lo que aquí lo que mayormente se maneja son los combates a corta distancia. Como puedes ver, la verdad es que te topas a los enemigos muy muy cerca y tienes que tener unos muy buenos reflejos para poder reaccionar y defenderte, dar batalla a los enemigos que se te atraviesan. Estamos con que este mapa es cerrado y es a corta distancia, el cual se llama oficina. Pasamos a un mapa abierto nuevamente, el cual se titula montaña. Este mapa es bastante grande también, quizá algo menos grande que bosque, que ya estuvimos analizando antes. Sin embargo, también es un mapa pues bastante amplio, en donde mayormente se utilizan los combates a distancias medias. Se podría decir medias, largas tal vez. También vale utilizar un sniper, la verdad es que sí, no viene mal. Sin embargo, también puedes utilizar por ejemplo armas de asalto, que tampoco te vendrían nada, pero que nada mal. Bosque Pequeño es otro de los mapas que nos ofrece Ballet Force, el cual es un mapa abierto nuevamente y además de esto, este a diferencia de los demás, es un mapa bastante pequeño también, ya que pues el nombre lo dice, Bosque Pequeño. Aquí obviamente lo que mayormente se maneja son los combates quizá a corta o media distancia. Sin embargo, puedes utilizar también sniper, creo yo que no te vendría nada mal. Aquí se puede utilizar tal vez un arma de asalto o incluso una escopeta para poder defenderte en absolutamente todas las distancias. Árboles Nevados es el nombre del mapa que a mi parecer es de los más bonitos estéticamente. Obviamente estamos hablando de un mapa abierto nuevamente, en donde mayormente lo que se maneja son los combates a larga distancia. La verdad es que como puedes ver, este mapa es muy pero que muy bonito estéticamente. Los gráficos de Ballet Force no son del todo malos, quizá no sean tan buenos como algunos juegos a los que estamos acostumbrados actualmente. Sin embargo, como sabemos, este no es el juego en sí, ya ha terminado, es solamente una meta. Quizá los gráficos no vayan a subir mucho, eso sí lo tengo bastante claro. Sin embargo, me parece que no son nada, pero que nada malos. Carga es el nombre del último mapa que nos ofrece Ballet Force, el cual obviamente es de igual manera un mapa abierto. La verdad es que a diferencia del anterior y del anterior también, este mapa es bastante pequeño, donde obviamente se maneja más que nada los combates a corta distancia. Como tú puedes ver, tienes que tener muchísimos reflejos aquí también, porque seguido te vas a estar topando rivales muy muy cerca, para los cuales tienes que defenderte de una manera bastante, pero bastante rápida para poder darles batalla. La verdad es que este mapa pinta muy pero que muy bien. También a mi parecer es de los que más me llama la atención, así que habrá que esperar a que el juego salga para todas las plataformas y poder probarlo obviamente. Sin embargo, hasta el momento nos deja un buen sabor de boca, ya que contamos con 6 mapas diferentes para poder disfrutar de este nuevo shooter. En cuanto a armas, Ballet Force nos ofrece alguna cuanta gama de poder personalizar y utilizar diferentes armas, tanto snipers como lanzacohetes, subfusiles, armas de asalto y hasta pistolas. La verdad es que no son muchísimas las armas, muchísima la variedad de donde podemos escoger. Sin embargo, creo yo que para hacer una beta hasta el momento va bastante, pero bastante bien. Y lo que nos ofrece personalizar en nuestras armas son los camuflajes y las miras. Tenemos bastantes, pero bastantes armas. La verdad es que sí, de momento aquí les estoy dejando algunas, como puede ser por ejemplo la MPX, que viene siendo un subfusil. También tenemos por aquí la Saiga 12K, que parece ser un arma de asalto. Contamos también con la AK-12, que obviamente es un arma de asalto. Tenemos también la MP4-12 Rex, que obviamente es una pistola. La FAMAS, que parece ser un subfusil. Y la M40A5, que obviamente es un sniper. Hasta el momento el juego cuenta obviamente con una campaña, pero también nos ofrece las partidas en multijugador. Lo cual hace de este juego una experiencia maravillosa. Ya que obviamente lo que más destaca o lo que más llama la atención de los shooters son los multijugadores. Obviamente, la verdad es que me parece excelente que hayan agregado este tipo de juego a este juego. Vaya, tanto sea batalla como duelo por equipos, como ya lo estuvimos mencionando en algunos puntos anteriores. Además de que en este juego existen las partidas personalizadas en el multijugador. Podemos escoger el tipo de mapa y también podemos escoger la duración de cada partida. También he de decirte que tenemos en la campaña algunas personalizaciones también. Como estás viendo de fondo probablemente el límite de kills, el tipo de mapa, cuántos aliados quieres tener y cuántos oponentes quieres tener. Estas son algunas de las cosas que nos ofrece este shooter que se llama Ballet Force. Que la verdad es que viene con muchísima fuerza. Habrá que esperarse un poquito para ver qué tal se desempeña y para ver cuándo sale ya por fin en la App Store de iOS. Y obviamente para saber cuándo se va a liberar a las diferentes plataformas. Que ojalá, la verdad es que lo deseo que llegue también aquí a Android. Un saludo y un abrazo para la Peste Crew que fue quien me proporcionó los clips que estuvieron viendo de fondo. Así que pues él se lleva bastante crédito en este video, ¿verdad? Sin embargo nos quedamos aquí con este pequeño review que espero haya sido de tu agrado y espero pues te haya servido un poco. Si es así no olvides regalarme un like en la parte inferior del video y que te suscribas a mi canal para más contenido. Subo video todos los lunes, todos los miércoles y todos los viernes. No olvides compartir el video con tus amigos, con tus conocidos. Nos ayuda muchísimo a seguir creciendo. Recuerda que te habló el Mafia y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!